¡Suscríbete al canal! 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 ya se quedo mudo ya se quedo mudo ya se quedo mudo todo oye por eso se quedo mudo se quedo mudo no le vais a darlo al chile no no agarrelo si no lo agarre ahi esta ya empezó a agarrar o no que bonito 3 mira wey cual va oye señor meina ya lo veo azul usted ven para acá estaba apagado el desergio hizo trampa no 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 pero pesquelo bien no cuenta nada hacen 2 yo llegue al 8 era el 4 que agarrame no llore no llore que el papa era hombre no al tocayo para que siente como una pila de carro yo creo no siente no siente este es el hombre oye que esta saliendo humo no no hambre llevo hasta el 3 no 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 no